El sociólogo Raiti Juárez afirma que hay una acumulación de ilegitimidad del gobierno y se da por el abuso de la autoridad. El gobierno ha querido imponer un pensamiento político. La ilegitimidad no es más que el rechazo de la población al sistema de valores que el gobierno ha pretendido imponer. Es también un rechazo a la autoridad moral, un desconocimiento de la autoridad moral producto de las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la operación limpieza, una acción de levantamiento violento de las protestas que erosiona toda legitimidad en cualquier lugar del mundo, de cualquier gobierno, no solamente de este. Las consecuencias de esto es el incremento de la violencia en la sociedad entre la oposición y el gobierno, una falta de entendimiento, lo cual lleva a un estancamiento. Disminuye las posibilidades del desarrollo humano, mina el bienestar social y obviamente hace que la sociedad comience a girar en una especie de ley de la selva donde el más fuerte es el que se impone. Obviamente esto hace también que haya una desintegración social. Entonces, la legitimidad tiene que ver con la capacidad del gobierno de conectarse con su población, con la capacidad del gobierno de responder al sentir y al querer de la población. Juárez afirma que dicha situación provoca una desintegración social. Si no fuera así, no habría razón para tener un Estado policíaco, para tener tanta presencia policial. Cuando vos encontrás policías en las esquinas, en las principales avenidas, pendientes de que ningún grupo de ciudadanos se manifieste, vos entonces evidencias que ese gobierno es ilegítimo, porque no reconoce la voluntad del pueblo, no reconoce sus derechos y quiere imponer su propia voluntad. Pero también desde la oposición se puede contribuir a la legitimidad. La oposición dice representar a una cantidad de poblaciones en su demanda, pero no utiliza la construcción de sus demandas a partir del pueblo mismo, sino que primero, por ejemplo, construyen un plan de nación y después entonces van a los territorios a presentarlo. Cuando debería de ser al revés, desde los territorios se eligen los líderes, se elige cuáles son las agendas y entonces esto llega hasta los centros de poder. De esa manera la oposición pudiera entonces decir que es legítima representante de los intereses y de la voluntad del pueblo. Y de esa manera el gobierno podría decir que es legítima en el uso de su autoridad. Noticias 12, Darlene Tellez.